¿Qué es lo que ha hecho para mí? La parte nuestra y en la segunda que lo mejoramos, lo encarrilamos el resultado, pues empezó el segundo partido, que me parece lamentable. ¿Qué es lamentable? Cualquiera que pueda ver la repetición de la expulsión de Kiana es al revés, es roja para la jugadora de Chivas, lo pueden ver perfectamente, es un plantillazo. ¿Qué pasa? Que los clubes invertimos mucho dinero como para que no haya esa situación, por ejemplo, del VAR. Yo creo que con VAR, mira, para que veas que creo que soy ecuánime y que intento ser racional, creo que nuestro penalti con VAR no hubiese sido penalti, creo que no lo hubiese invitado, creo que esa expulsión al revés, cualquiera que vea la imagen, por favor, invito a que vean otra vez la repetición de las imágenes. Eso es una plantillada, plantillón para Kiana y sale expulsada Kiana por noble, porque no se queja, pero cuando veamos la repetición o cuando vean la repetición, lo verán. Entonces, por eso digo que eso me parece lamentable, que no estemos a la altura de la inversión de los clubes, porque no estamos jugando mucho y entonces hay que estar en esa misma línea. Y claro, yo tengo que dejar esto, pero realmente como técnico, por supuesto que tenemos que mejorar mucho. Estamos haciendo un torneo que estamos haciendo felices a mucha gente con nuestro rendimiento. Tenemos que mejorar muchísimo, quedan seis jornadas para Liguilla y a esta irregularidad nuestra no espero grandes cosas entonces, porque si vamos a dar estas dos versiones, la versión top, la versión mediocre, la versión vulnerable, en Liguilla no podemos tener esta versión vulnerable. Estamos analizando muy bien, preparándonos mejor, trabajando más. Yo creo que son las únicas herramientas que nos quedan a los técnicos o a los clubes para mejorar el rendimiento que hemos tenido hoy. Vuelvo a repetir, yo creo que hemos hecho una primera parte muy lejos de nuestra forma de jugar, no hemos tenido posesiones altas, ni que estamos generando esas ocasiones. Nos han faltado en ciertos momentos esas ideas que por momentos sí que fluyen en otros torneos, por supuesto, y en este torneo nos está costando encontrar esa versión. Tenemos que analizar mejor y sobre todo prepararnos para lo que nos viene. Y luego, en inferioridad numérica, pues hay que hacer otro partido. Con inferioridad numérica no puedes ir a la presión igual que con once, tienes que hacer un partido de otra manera, tienes que ajustar sobre todo por dentro y ahí nos hemos hecho muy vulnerables porque fíjate cómo viene el segundo gol con un saque de banda, que en ese saque de banda nos superan, votan, no somos contundentes y termina el balón dentro. Dentro y cuando quedaban esos cuatro minutos, que yo creo que esa prueba de madurez hoy no la hemos aprobado y la tenemos que aprobar sí o sí porque puede pasar y más sin bar, puede pasar más estas cosas. Fox. Aquí no se trata de ir poniendo paños calientes, ni excusas, ni nada. Es que yo no soy esa clase de técnico. Yo creo, por ejemplo, y ahora voy a lo general, yo creo, por ejemplo, tú te pones 0-1 fuera de casa y hay una jugada que cambia el partido totalmente. Totalmente. Por favor, invito a que vean la jugada. Es imposible sancionar a Kiana en esa jugada. Es roja al contrario. Entonces, claro que me centro en eso. Por eso invito a que ojalá en el futuro se tenga en cuenta esta situación porque en los clubes estamos invirtiendo mucho dinero en esta apuesta por la Liga Femenina de México y deberían de estar a la altura en esa misma apuesta. Y luego, esos altibajos, pues tendremos que analizarlo de verdad porque, sobre todo, no podemos meter cuatro a Monterrey, luego pere con León, luego con Necasa empate. O sea, realmente tenemos que encontrar ese equilibrio y eso está en nosotras. Es que eso está en nosotras, en nuestro trabajo, en nuestro focalizar qué queremos ser. Y cada vez va a estar más difícil porque la Liga va creciendo, obvio, pero nosotras no podemos quedarnos con lo que pasó en no sé dónde o en qué torneo. Tenemos que saber que todo el mundo contra la América juega así y nosotras nos tenemos que imponer y reponer de todas estas cosas que están pasando. ¡Gracias!